Heeey, que tal? Bienvenida y bienvenido a un nuevo video El dia de hoy te traigo a la mas reciente miembro del canal A quien he decidido bautizar como Doña Flowers Doña Flowers Tu sabes porque? Ahora, Doña Flowers me llego hoy mismo Y debe haber llegado sin estos colores Pero bueno, que vamos a hacerlo, llego asi No es tan grave Supongo que sabes que no tengo nada de experiencia con maquillaje Aunque tengo un set basico de maquillaje Que lo compre porque pensé que seria divertido Ahora, aun no me animo a probar conmigo Asi que me parecio genial empezar con Doña Flowers para practicar Ahora, yo diria Vamos a acercar Las brochas Que usaremos Y tambien acercamos El kit Ahora Espero que las personas Que tengan experiencia Con maquillaje No sufran Por lo que voy a hacer Ya sea unicamente Por diversión Por relajarnos Y pasarlo bien Ok? Entonces veamos Aquí Tu no ves Pero tengo Tres filas mas De colores Por donde son Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Por cinco Cuarenta y cinco colores De este tipo Acá abajo tenemos Lapis labial Supongo Cosas para los labios Los colores Y acá abajo Creo que es la parte De aquí No Esto creo que es para los ojos Esto es para la boca Y esto es para Los lados Asi que Si me Si yo tuviese que maquillar a alguien Tuviese que hacerlo No tendria idea Por donde empezar Pero Digamos que empezamos Por los ojos Y aquí vienen también Estas Como se llaman Que Supongo que Vamos a ponerle Un oscuro A ver si se queda Ah Mira Si se queda No puede Te va a estar fácil La voz de Joker A dañar la voz y ya esta Ahora hacemos de Huckle Queen Espera, ya para esto no sirve No, el bracho no sirve para eso Igual, le metemos un poco mas ¿De acuerdo? Bueno, parece que es mucho Esto es bastante interesante Se produce el dedo, muy poco profesional Poco profesional, ok Pero bueno, a ver, es que Doña Flowers no tiene piel humana, por ende Vamos a hacer igual Pero bueno, aquí Uno intentará Hacer lo posible Pero Ya voy viendo que esto se queda A ver si le di ya El color Permanentemente el borrón Dejame ver si puedo Este pincel Yo diría de no uso No, mira, vamos a hacer algo de aquí abajo A ver si también se puede poner Este es como medio brillante No tiemple mujer Me la ve, pero tampoco va a faltar tanto A ver, que te voy a decir Yo creo que ya empezamos mal Es otra que no me paga Doña Flowers Bueno, por ahí por lo menos Vamos recuperando Otra tanda de La veo medio Tina Turner Radio Flowers Viste Viste Puedes no combinar ahí un poco De La super ochentera En maquillaje Vamos a poner un poquito mas De dorado Para que no domine El ya estoy hablando como profi Para que no domine El negro Con el que casi Arruinó de entrada A la pobre A la pobre Mira esto Mira hacia el final Vamos a convertir a Doña Flowers En David Bowie O de hecho, porque no Lo hacemos ya Ahora A ver Esto Obviamente esta Es demasiado Déjame agarrar Otra Esto Y yo diría de ponerle Un Un Que será pues Un Blanco Una vez Para tratar de Bueno No hace mucho Aprendemos algo Para la próxima No empezar con negro No empezar con negro Uy, se me echó Pero sabe que Vamos a parar con azul Porque quien dio miedo En la mitad Ya llegó mi vecino El que limpia las puertas Como si fuese Como si fuese Mira, vamos a hacer una cosa Como... Obviamente... Veo que a Miguel estoy cagando a nivel Vamos... Vamos a ver si probamos con otra parte Probamos entonces con... Lip... Gloss... Lipgloss... A ver si huele... Un poquito... Pero el color es super parecido A ver... Bueno... Veo un poquito mas oscurito O sea... No pero bueno... Mucha diferencia no de esa tampoco Esta pobre... Doña Flora se me parece mas... Que acaba de salir de una pelea Ya que de un... Centro de asistencia Y me pregunto luego como va para limpiarla... A la pobre... Porque imagínate... Hacerla solo... Una vez... Una vez... Como vamos... Si... Ok... Esta parte prácticamente no tiene solución... Y no tiene como hacer para... Hacer algo ahi... Pero bueno... Vamos a darle un poco de color por aca... Que esta... Esta pálida... A ver si esto ayuda... Un poquito si... Un poquito si... Ah... Mira... Ves... Ahi si pues... Otro poco... Estamos poniendo... Como se llame... Aqui en los cachetes... Ahi si pues... Ahi si... Ya uno ya va... Agarrando... El ritmo... Vamos a ver... No queremos exagerar... Tampoco... Para que no parezca frutilla... Digo... Ero roja... Pobre Doña Flowers... Que es primera vez que... Nos ha hecho una manita... Y aqui la estamos... Convirtiendo en... Esta más colorida que es... Piñata medicana... Ok... Ya tiene colorcito... Para que no se vea... Como si tuviese... Fiebre amarilla... Pero un poquito de rojo... No quedo... Podemos... Intentar como... Algo un poquito más pálido... A ver... Que dice... Que dice... La palma de nariz también... Por lo menos en todos lados... Vamos... Ya... Ya hacemos algo... Hacemos bien... Eso... Mal colorcito que tiene... Ah... ¿Qué dicen ustedes? Uy... Bueno... Bien... Sigamos... Que me iba a mía... Que me le ponemos... Pagámosle con otros... Estos colores... Vamos con la... Tercera capa... Entonces... Estoy hablando como... Profi... En el frente también... Para que no se... Sienta excluida... Ahí también... Ya... Poner toda la cara... Eso... ¿Verdad? Bueno... Un poquito más de color... Ya le dimos... Hasta esta brillosa... Y esta aquí... Con María Bob Ross... Ya se quedó... Viste como se limpia... Se quedó... Así rosa... Bueno... Vamos a ver qué más podemos hacer... Yo diría que... Vamos... Así... A menos que... Use... No... Espera... Espera... Yo quiero... Intentar con el otro... Porque esto... Creo que no va a salir... A ver... Discúlpame... Tengo... Ya probas... Pero... Aproximo... Me... Aplico un poco más... Parece... Que le hubiesen metido un golpe... ¿Hé?... Entiendenlo... Ahora, las personas obviamente con más experiencia en maquillaje están llorando en estos momentos, pero entiendan también que estamos aquí para divertirnos Deja ver si le ponemos un verde ahí mismo o vamos al otro Cierra el cielo, que no se te mete a ninguna basura Vamos a moverte de acá, para limpiar A ver entonces tenemos un poquito de verde, ahora metámosle un poco de naranja Vamos a ver Vamos a usar de nuevo esto de aquí Que parece que agarramos un momento, ¿ves? Vamos a ver Ahí sí Ok Y ahora Volvemos a pasarle No, metemos un poco de plateado Aquí hay un poco de ruido Pero este es el que más futurista Parece lo más futurista El siguiente paso, bueno también estaría bueno saber, estaría bueno saber que color de pelo le vamos a poner a Doña Flavos A ver lo que quieres que te diga Así, como que no me gusta, no me gusta tampoco, es mi creación, es esta manera Pero, claro supongo que si fuese una persona real estaría muy ardida de momento, pero lo dicho estamos aquí experimentando Aparte de ella, también se ve, ya noto, o sea que... A ver, para que no se nos caliente Doña Flavos que la estamos convirtiendo aquí en payaso de cerco Avanzalo mas ahí Esta super seria A ver, ni me acerco a la vacación, me gustó un mordisco Flowers ¿Te gusta que a ustedes... Acá Clarito Alguien sabe Pero bueno dicho, intentare... Buscar la manera de quitar lo que le acabo de hacer Y dejarla neutral nuevamente Y si no se puede, pues se quedo así Hagamos una cosa Déjame informar un poquito mas Y seguimos con esto de aquí Si te gusto la idea Ponlo en los comentarios, con gusto seguimos Y aparte si le ponemos peluca ¿Qué color? Tenemos blanca, negra Y marrón Verde no, porque es de yoga Y bueno Eh... Llame de la que te pareció Espero que te haya agradado Toma otra ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!